Entonces nosotros hicimos nuestro propio Mano al Fuego No, sí, claro, sí Con la pola y Fran, y Fran Bolosa Aquí está, atento, atento ¿Cómo lo hicieron a esto? En nuestra versión es... Mano a... Miradas al Fuego Aquí está, vamos Bueno chiquillos, bienvenidos a Miradas al Fuego En Chile los hombres se jactan de no ser mirones De no estar mirando para el lado Pero junto a mi compañera Fran Vamos a ver qué tan real es esa teoría ¿Vamos a averiguarlo? Vamos Bueno, aquí me encuentro con la señora Marcela ¿Cómo está ahí, Marcelita? Hola, bien ¿Tú crees que tu marido te es infiel? Mira, nosotros mandamos a una amiga que es la Fran Ondurraga Para ver qué tan... Tomira para el lado o no Mira, vamos a verla Bueno, me encuentro acá en la florería Jardín Marcelita Y estoy con el dueño ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ege Díaz Bueno, aquí me encuentro con Mitza Tú eres la dueña de la pescadería Malibú, ¿cierto? Sí Le vengo a hacer unas preguntas sobre el pescadito Yo te voy a mostrar unas imágenes Ya ¿Qué me recomiendo usted para una dieta libre de colesterol? ¿Un pescadito o una pechuga de pollo? La pechuga de pollo tiene colesterol ¿Y qué hormonas? Hormonas Yo también tengo hormonas Ay, lo veo Míralo, míralo, míralo Mira, ahí está mi guateo Mira que no es lindo No, si guapo es Y yo dije, oye Qué cara de ser reino para estar con Santa Claus Y él dice Y aquí tengo el regalito Cuénteme, don Augusto ¿Cuál es el secreto para el éxito rotundo que tiene su restaurante? Ay, la niña, esa es una rompehogares Uy, igual está rica la frase ¿Tú crees que tu marido tiene ojos parudos para tu puro macetero? Yo creo, no sé La verdad es que ahora Como que estoy dudando un poquitito Porque mira, mira, mira dónde se me van los ojos Uy, que estoy picando ¿Qué se cree? ¿Alguna novedad floral que me pueda mostrar? ¿Alguna novedad floral? ¡Mira! ¡Levile está así! Esta es la chanjua de Ecuador Uy, que tengo rabia, los huevos en este Tengo un segundito, por favor, ¿eh? Se le empañó el lente Claro, entonces quiero mirar bien Mira, se pone hasta lente para mirar bien el guatón ¿Qué hay que hacer? Un desgenerado, por eso no llegan los regalos para Navidad O sea, usted hace maravillas con las manos Maravillas, sí Es solo que usted mire para acá Y se ve cuenta de que también son los arreglos ¿Qué? ¡Mirale! El precio de la criatura que vende con el tipo de cero O con el tamaño de la... ¡Mira que te pille desgenerado! ¿Estás casado? No Pololeando, comprometido Yo creo que Pololeando, sí Mira, viste, dijo Pololeando No comprometido Oiga, ¿y tiene muchas turistas en su restaurante? Tiene muchos turistas ¿Cuál encuentra que son las más lindas? ¿Usted se queda con sus señores? Sí ¡Ay, la eligió a usted! ¿O se queda con sus señores? ¿Qué cojones? Mi esposa, 40 años que la estoy aguantando Mira, dijo que la estaba aguantando 40 años ¿Cuál de estos ramos me regalaría? Yo le regalaría a este que tiene la flor de pájaro Porque usted sería muy feliz con ese niño No se ordinaria, no me regalará el pájaro Una flor que está ahí ¿Qué son de la cochila? ¡Cállate boca, cabra chica! ¿A dónde me la puedo poner? ¿En ningún momento viste que le miro la cara? No, si le miro todo en el pecho ¿Qué tiene ahí? ¿Chorito, almeja? Harto chorito tengo Pero mira como la mía Y que a lo mejor donde yo no estoy con él ¿Cómo que no conoce el pico loco? No, no, si yo no lo hago ¡Es un marisco! Oye, esos nombres que tienen los mariscos A mí me asustan ¿A usted le gusta el pico loco grande o el pico loco chico? Nunca lo he probado Pero grande con demás Exactamente ¿Y qué me recomiendas para acompañar la centolla? Bueno, si esto ya tiene que comerse así con salsa de ajo ¡Miren, Rika! ¡Miren el batón de... No, pero ella es una fresca Ella le está poniendo todo a la parrilla No, pero ese es el juego, mamá, ese es el juego ¿Quién resiste eso? ¿Y cuál es el pez más bonito? ¡Rika! Parece que... Usted es el pez más bonito ¡Uy, que tengo rabia! ¡Mira, mira cómo lo toca! Ella no hace nada, po Y tú... ¡Uy! Tú quieres ir a encararlo Pero tienes que ir con escándalo Tú le vas a pegar una cacheta que vaya a quedar con el pelo liso La voy a poner con mucho cuidado Ya, ya, no se confunda Ya, chiquillo, vamos allá ¿Se creen estos degenerados? Vamos, Marcelito No, que yo se la puse mal ¿A dónde lo voy a agarrar? Adivina dónde ¡Uy! Adivina dónde lo voy a agarrar Me caíste bien, boloco, me caíste bien Gracias, don Victoria Que voy a andar tu pescadito hoy Ya, ya, mi amor Chao Ya vamos Ustedes provocan nomás Ya, vamos Qué bonito lo que estás haciendo, ¿eh? Sí que tenía que ir a ver Sí que lo hiciste tu colona ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Y vos pásame la manguera para acá Toma, bueno Aprovechelo, vamos No aproveches ¡Mira, mira, mira! No, no puede ser ¿Qué te has creído? ¿Y dónde está la fidelidad? Que no te gustan estas pechugas de aquí Te gustan estas? ¡Ay, las mías! ¡Eso es chile! ¿Se cree usted? Yo creía en usted. Yo pensé que todos los años usted me traía un regalo. Usted no es el jojo. ¡Caballero! Yo puedo dar fe. Él no me miró ni un minuto. Ella me preguntó. ¿Qué es lo que era mejor? ¿La pechuga o el pescado? ¿Y ahí qué es mejor? ¡La pechuga! ¡Pégale! 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 ¡Y te lo dice en tu cara! ¿Qué te creí? ¿Cómo se llama esto? ¡Churururur! ¿Cómo? ¿Está dispuesta a perdonar a este hombre? ¿Qué es lo que a usted más le gustaría que él le regalara? Un viaje a Palestina. ¿Estás dispuesta a dárselo? Sí. No, yo le pido perdón a él. ¿Deberías hacerlo, no? Sí. Ya, pues pídele perdón. De rodillas, bonito. Entonces tiene que ser igual que el Rafa. Me tenís que regalar un auto. Me lo vaya a regalar. Ahí te perdono. Entonces te lo quiero sellar con un beso con todo. Te perdono. ¡Ya! ¿Te vas a perdonar o no? Lo voy a perdonar. Ahora sí quiero el beso con todo, con amor, con cariño y pasión. Con códala, con códala. Como hemos comprobado, puede que los hombres sean cielos. Pero sí o sí, a todos se les va la vista. ¿O no, Polán? ¡Uy! A cualquiera. ¡Uy! Me está yendo. Ven, si te va a gustar. Ven, 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 ven.